Hola, qué tal amigas, bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí. Miren, hoy les voy a compartir esta bonita puntilla, está preciosa, a mí me encantó y estoy segura de que en un mantel o en una toalla, en un camino de mesa o en una manta para bebé va a lucir muy bonito esta puntilla. Está bien bonita, está bien fácil de tejer, parece difícil pero no lo es, ¿sí? Estoy usando aquí para esta puntilla hilo cristal y un cancho del número 8 y bueno, las invito a que se queden hasta el final del video porque les voy a explicar cómo se teje la esquina y les voy a enseñar a cerrar cada una de las vueltas porque en total son dos vueltas. Esta de aquí abajo es una vuelta y las florecitas es otra vuelta, ¿sí? Así que comencemos. Voy a trabajar con un gancho del número 8 y con hilo cristal. Ahora, ya fijé mi hilo aquí en la tela, yo voy a comenzar aquí, no importa dónde comiences, de todos modos, les voy a explicar cómo se teje la esquina. Aquí vamos a hacer una, dos cadenas, no, tres cadenas. A partir de esas tres vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas lazada y aquí en la número 3 que marqué vamos a tejer punto alto. En la que sigue, punto alto. Y en la misma vamos a tejer otro punto alto en la misma cadena. Así, hasta tener cuatro puntos altos incluyendo las cadenas, ¿ok? Ahora vamos a tomar lazada, vamos a dejar un espacio aquí, como de un centímetro y vamos a tejer punto alto. Así, punto alto. Ahora, una, dos, tres cadenas y aquí dentro volvemos a tejer puntos altos. Vamos a tejer tres más las cadenas van a ser cuatro. Así, cuatro puntos. Ahora, punto alto en la tela dejando en un espacio más o menos como de un centímetro. Así, de esta forma. Ahora, vamos a tejer una, dos, tres cadenas y vamos a girar. Estas tres cadenas las vamos a fijar aquí, arriba de este punto, con medio punto. Así. Ahora, una, dos, tres cadenas y aquí, arriba de este punto, vamos a tejer medio punto. Perdón, un punto alto. Así, punto alto y ahí ya se nos formó un cuadrito. Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Giramos. Y ahora vamos a tejer un punto alto aquí, en este espacio o en este punto vamos a tejer ahí punto alto. Para que nos quede aquí, así. Ahora, una, dos, tres cadenas y aquí, en este espacio, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, así. Ahora, punto alto en la tela dejando el mismo espacio, más o menos como un centímetro. Y así, así, yo ya tengo terminado un primer motivo. Ok, vamos a hacer otro. Tejemos aquí, tres cadenas y aquí dentro tres puntos altos. Uno, dos, tres. Tres, así, cuatro con las cadenas. Punto alto en la tela. Así. Ahora, una, dos, tres. Tres cadenas y aquí, otra vez, tres puntos altos. Así. Punto alto en la tela. Ahora, ya que tenemos dos cuadritos o dos grupos así, ahora vamos a tejer las tres cadenas como tenemos aquí. Tres cadenas, fijamos aquí y continuamos hacia acá. Ok, aquí, una, dos, tres. Giramos. Aquí, medio punto. Una, dos, tres cadenas y aquí arriba de este punto, un punto alto. Así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y giramos. Lazada y vamos a hacer un punto alto aquí, en este punto. Y ahora, esto es lo mismo que yo tengo aquí, ok. Entonces, tres cadenas otra vez. Una, dos, tres. Lazada y aquí, los cuatro puntos altos. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Terminamos aquí con un punto alto en la tela. Así, de esta forma. Entonces, tenemos ya dos motivos terminados, como ven. Entonces, de la misma forma que trabajamos en este motivo y trabajamos en este, así vamos a trabajar todos los demás. Voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta primera vuelta. Aquí ya la vamos a cerrar. Tengo ya terminado mi motivo y lo único que vamos a hacer aquí es un punto deslizado en esta parte. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar por aquí, por mi hilo y vamos a deslizar aquí, en este, en este punto. Ahí vamos a hacer un punto deslizado, así. Punto deslizado. Ahora, vean, ahí ya queda cerrada esta primera vuelta, pues. Entonces, para la siguiente vamos a tejer tres cadenas. Y vamos a hacer medio punto aquí. Eso es para avanzar. Un punto deslizado mejor, así, miren. ¿Sí? Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hacer una, dos, tres, tres cadenas para la siguiente vuelta. ¿Ok? Ahora, aquí, en estas cadenas de aquí de la mitad, vamos a hacer una florecita. Entonces, vamos a tejer ahí, unos pétalos formados de tres puntos altos. Tengo dos. Tres. Ahora, una, dos, tres cadenas. Y aquí, medio punto. Tres. Y ahí ya tengo formado mi primer pétalo. Ahora, otra vez. Una, dos, tres cadenas. Aquí dentro, tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres. Tres puntos altos. Ahora, una, dos, tres cadenas. Y aquí mismo, medio punto. Así. Y ahí tengo ya mi segundo pétalo. ¿Sí? Ahora, otra vez, vamos a tejer tres cadenas. Y aquí mismo, vamos a tejer otros tres puntos altos. Aquí estamos formando el tercer pétalo. Ahí está. Y nos viene quedando de esta forma. Una florecita muy bonita. ¿Ok? Ahora, para continuar, trabajamos una, dos, tres cadenas. Estas las vamos a fijar aquí, en este punto, arriba de este punto, del segundo punto. Ahí vamos a tejer, así, medio punto. Vean. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tejer una, dos, tres cadenas. Las vamos a fijar aquí, en este punto. Ahí vamos a fijarlas con medio punto. Vean. Medio punto. Ahí está. Ahora, una, dos, tres cadenas. Lazada. Y aquí, volvemos a hacer la florecita, en este espacio. Tres puntos altos. Dos. Perdón. Uno. Dos. Tres. Tres. Tres cadenas. Aquí mismo, medio punto. Y ahí tenemos nuestro primer pétalo. Una, dos, tres cadenas. Y tres puntos altos. Dos. Tres. Ahora, una, dos, tres cadenas. Medio punto en el mismo lugar. Así. Tengo dos pétalos. Tres cadenas. Y en el mismo lugar, tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Así. Y ya tengo otra florecita. Vean. Ahí ya se me formaron dos florecitas. ¿Sí? Ahora, aquí, tres cadenas. Una, dos, tres. Y aquí, en este punto, medio punto. Y así vamos a trabajar. Aquí, tres cadenas para avanzar y pasarnos al otro grupo. Aquí, medio punto. Así. Y de ahí, tres cadenas. Y aquí, la florecita. Y así vamos a estar trabajando toda esta hilera. Como ven, queda muy bonita las florecitas. Bueno, así vamos a seguir trabajando. Voy a continuar y te enseño a cerrar esta última vuelta. Aquí ya la vamos a cerrar. Pero antes les voy a explicar la esquina. Vean. Para que gire bien, lo único que hice fue juntar estos dos puntos. Como ven ahí. Estos dos y este también. Esos tres quedaron juntos para que diera bien la vuelta. Aquí venía yo dejando como un centímetro. Y acá también. Y aquí en la esquina solamente junté esos tres puntos. ¿Sí? Entonces, así vamos a trabajar siempre las esquinas. Juntando los puntos. Ahora la vamos a cerrar. Vean. Tengo aquí ya mis tres cadenitas. Que son las de separación entre cada uno de los grupos. Entonces, lo único que vamos a hacer es un punto deslizado aquí. Voy a pasar aquí. Vean. Aquí en este punto donde inicié hay paso. Jalo. Y voy a hacer un punto deslizado así. Punto deslizado. Vamos a hacer una cadenita más. Cortamos el hilo. Y lo escondemos en la parte de atrás. Este hilo. Y como ven, amigas. Así ya queda cerrada esta puntilla. Está muy bonita y muy fácil de tejer. Y bueno, pues yo ya la hice. Les toca a ustedes, amigas. Yo espero haberme explicado bien. Espero que les haya gustado. Y si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios. Estaré contestando todas las dudas que tengan. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo. Te invito a que le des clic a alguno de los videos que estás viendo en pantalla. Esto sería todo. Gracias por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video.